Bueno, ¿por dónde arrancamos la actualidad policial? Leonardo Pedro Auzán. ¿Cómo anda? Bien, vamos a hablar del tema de la rapiña anoche en Carrasco. Me dicen que vamos a hacerlo corto porque tenemos poco tiempo. Siracusa y Verona, allí seis delincuentes. Es lo que llama la atención, la cantidad de delincuentes que ingresan. Ahí ven, parece que están entrando a un estadio de fútbol, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Sí, hay tres que están armados, los otros tres no. Y se van, bueno, reducen allí a los encargados, a la cajera, había clientes. Se apoderan del dinero de la caja registradora y el resto va, los que no tienen arma, van a las góndolas, se llevan papitas, bebidas alcohólicas, golosinas. Es decir, a ver, no solo el dinero, sino lo que estuviera al alcance. Escaparon corriendo. A ver, no se precisa ser muy experto para pensar que son de no muy lejos. No es la primera vez que se la dan. No, van varios asaltos a ese supermercado. Ayer hablábamos con Leonardo, su dueño, y nos contaba de esa situación. Incluso allí, en esa zona, se ha dado, tiempo atrás, determinados hechos donde también actúan de muchos, de mucha cantidad de delincuentes. Ustedes recordarán la banda del portón, que robaban los portones, los desmontaban y se iban con los portones. Bueno, que eran cinco, seis, siete. Bueno, estos atracos también. Llama la atención la cantidad de sujetos que operaron en esa banda. ¿Hay algún indicio si son de la zona? Bueno, uno puede presumir que sí, porque escapan corriendo. Incluso hay testigos que los ven corriendo a unas cuadras. Es decir, no habrían abordado ningún medio de transporte para escapar. Así que bueno, venimos a ver qué pasa con la investigación policial. Tremendo. Perfecto. Quedamos ahí. Estamos muy fuertes. Cortito e intenso. Muy fuerte. Sí, me está escribiendo una vecina, bueno, mi tía que es vecina, y parece que el sábado va a haber una gran movida allí en el barrio por seguridad. A las 19 horas. Se están convocando los vecinos. Sí, sí, 19 horas se van a reunir los vecinos. Hay expedientes en el ministerio desde el 2018 reclamando más patrullaje en esa zona. Y bueno, al parecer hay algunas, hubo algunas respuestas, pero por un corto tiempo y luego... Y hay familias por ahí que en la cuadra contratan un seguridad, le ponen una garita y que cuidan las cuadras, pero lo pagan ellos. Y pues siempre buscan el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte si eran de la zona, seguramente la tenían bastante calada como era la maniobra. Y aparte si eran de la zona, seguramente la tenían bastante calada como era la maniobra.